Google anunció la implementación de Smart Compose en Google Docs, una herramienta de inteligencia artificial previamente disponible en Gmail que le brindará a sus usuarios sugerencias gramaticales y ayuda para completar palabras y frases de textos en español. Esta función ya está disponible para documentos en inglés desde hace algún tiempo. Durante el anuncio, Google afirmó que cada mes Google Docs registra 2.000 millones de sugerencias gramaticales en inglés, una cifra que podría incrementarse considerablemente cuando esté al alcance de más de 500 millones de consumidores hispanohablantes. Las sugerencias gramaticales ayudarán al usuario a mejorar la comprensión de las frases dándoles coherencia. La herramienta fue puesta en contexto a través de un ejemplo. Docs será capaz de entender mediante aprendizaje automático que algo falla y marcará facturas y enviada, sugeriendo que la frase quede así. Las facturas serán directamente enviadas a las partes interesadas. Aunque de momento Docs no es capaz de sugerir cambios de orden como sería poner enviadas directamente, sí ofrece frases más adecuadas contextualmente. Otra de las novedades presentadas fue que Google Docs recibirá autocorrección ortográfica a finales de año. Las palabras mal escritas serán corregidas en tiempo real siempre que se active la función. El buscador de Google es capaz de aprender nuevas palabras y frases cuando han pasado a formar parte del idioma inglés. En Gmail son 3.000 millones de pulsaciones las que se ahorran con el uso de Smart Compose, por lo que la función puede ser muy importante en Docs. Las novedades llegarán primero a todos los usuarios de G Suite y con el tiempo estarán disponibles para todos los usuarios de Gmail. Redacción y narración de Soy la Rincón. Si te ha gustado este video no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal Hormiga TV por donde podrás seguir todas las tendencias en tecnología y actualidad.